Hablemos de la austeridad en un mundo cambiante. Toda vez que la diversidad de ofertas y demandas de bienes y servicios, la dinámica comercial, la oportunidad de negocios a través del emprendimiento y la internacionalización combina un análisis para evaluar un gasto y el enfoque del control interno. Y esto así porque la austeridad vista desde el enfoque de la Real Academia Española RAE trata de, como concepto, de renunciar a gastar dinero en determinadas cosas de las que no podemos prescindir con el objeto de disponer de ese dinero que no gastamos. Así es que existen tipos de austeridad las que se pueden referir a la austeridad fiscal por la reducción del gasto público, la austeridad del aumento de impuesto, la austeridad de la reducción de gasto acompañada de un incremento de impuesto. A saber, nosotros tenemos que identificar que una persona que es austera porque se ajusta, se modera y se controla con sus gastos sin exceso, pues le permite a sí mismo que pueda ser ejemplo y que las naciones puedan establecer o realizar un plan de austeridad para reducir gastos. Así que, pudiéramos hablar de esa importancia de la austeridad por enseñar sobre la evaluación, la moderación y el control de ese impulso de gastar. Eso es más que nosotros poder ir con esa lista de artículos que necesitamos a un centro de despendio y, de igual manera, antes de ir a una tienda o a un supermercado, primero identificar qué es lo que se tiene en la despensa, como ese inventario o si en su closet tiene los artículos que realmente usted entiende que puede ponerse, que puede usarse, para poder tener ese autocontrol. Vale relacionar la austeridad con el gasto y el ahorro. Toda vez que el gasto lo impone dentro del marco de una sociedad consumista y pudiéramos manejar con mejores resultados los ingresos y así lograr esa parte para el ahorro. En otros aspectos relacionados a esa austeridad, debemos manejar lo que es el gasto, los ingresos y ese monto para el ahorro. Y ustedes dirán, todos los que van a escuchar, esta modalidad del OECAM. ¿Y cómo vamos a ahorrar cuando tenemos un gasto bien alto y que no podemos manejar toda esa circunstancia porque los costos de los productos que consumimos se han elevado en gran escala? Entonces, nosotros tenemos que ver que igual hay que manejar. Se hace mucho más restringido el consumo porque con el mismo dinero que vamos al supermercado o que vamos a la farmacia o a cualquier centro de expendio, es el mismo monto para comprar, para adquirir los bienes que nosotros necesitamos. Entonces, es importante manejar esa forma de manera estratégica para controlar lo que realmente podamos comprar. Entonces, nosotros pudiéramos hacer esa introspección con una mirada hacia la austeridad. En el campo le decíamos que una persona es tacaña, que una persona es austera, que una persona es disciplinada, pero es importante verificar lo que tenemos, lo que vamos a adquirir y lo que realmente es necesario. Quisiéramos saber que dentro de todas esas alternativas, igual se presentan eventualidades que uno no siempre está preparado para lograr y para tener ese fondo de contingencia. Pero es importante manejar ese aspecto financiero y que pueda llevar ese equilibrio para manejar ese déficit que se nos genera por el incremento del gasto y la reducción de los insumos por el tema de inflación. Así es que hagamos ese análisis dentro de la austeridad que conlleva de igual a extrapolar esa información a esos países que hay que controlar el gasto. Y usted dirá, bueno, en el tema del combustible, si va a ser una, dos o tres diligencias, pues háganle la misma ruta. Si usted puede organizarse para que no esté, como dicen en la gente, quemando combustible, porque un combustible tiene un precio casi de 300 pesos dominicano, pues igual usted tiene que saber planificar todas las alternativas para poder manejar esas herramientas que le permitan combinar las acciones que usted tiene que hacer y poder manejar esas rutas que en su momento se puedan hacer, se puedan realizar mayormente en tiempos donde no haya los benditos tapones, porque ahí es que se consume mayor combustible. Pero sí es importante hacer un rediseño de esas actividades y plantearse un plan de austeridad en este mundo cambiante que cada día más hay que buscar la forma de cómo rendir los chelitos que hoy se generan por los ingresos percibidos, por la vía que sea, y así poder manejar la relación con el gasto, poder tener un monto para el ahorro y si no, alguna posibilidad para la contingencia para no tener que caer en excesiva deuda y llevar a realmente un aspecto que no pueda manejar. Así es que esto es más de lo que nosotros podemos aprender dentro de este ámbito, por lo que le invito a darle me gusta y a suscribirse y a compartir con otros que puede ser de utilidad esta información para usted y los demás.